Este contacto siempre tan amable y tan predispuesto para enseñarnos y para que estemos alertas a distintos síntomas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por poder difundir. Bueno, es lógico pensar en síntomas comunes y ponernos alertas ante esta situación cuando es tan solo una alergia y puede desencadenar en otra cosa. ¿A qué debemos prestarle más atención? No, honestamente no. Sí es real que muchísimos pacientes con COVID tienen en algún momento de la enfermedad, muy especialmente al comienzo, congestión nasal. Y los pacientes con rinitis alérgica crónicamente tienen congestión nasal. Pero es el único punto en cuanto a los síntomas en común entre una patología y otra. En algún momento, creo que no hace mucho, ahora en medio o dos meses, salieron las noticias de que la congestión ni la rinitis debía ser sospechada como COVID. Y en realidad parte de un concepto equivocado respecto de que la rinitis no es un síntoma, sino que es una enfermedad. Y como tal, no es caracterizada solo por congestión, sino porque está acompañada por algunos otros síntomas, como bloqueo nasal, como estornudos, como prurito nasal. Y la congestión es particularmente por una secreción permanentemente cristalina, distinto de lo que pasa en los cuadros infecciosos. Doctor, ¿y qué pasa con la tos? Bueno, en pediatría particularmente, la rinitis alérgica es la primera causa de tos crónica. Y en los pacientes con COVID también la tos es habitual de ver. El tema es que la tos en el paciente con COVID es una tos seca, es irritativa y es muy persistente. En cambio, el paciente con rinitis alérgica tiene una tos similar, pero no siempre seca. A veces es también con catarro y no es tan permanente, no es tan molesta como la tos del paciente con COVID. Bien, y ante este panorama de tantísimas personas que tienen alergias, ¿cuál es la recomendación? Porque a veces se la minimiza a la presencia de estas situaciones. ¿Qué opina usted al respecto y qué se debería hacer para controlarla y para hacerle efectivamente un seguimiento? En mi opinión al respecto es muy clara y es la de todos los especialistas. Lamentablemente las enfermedades alérgicas son muy subestimadas. Piense usted que en la población pediátrica de cada 10 niños, 4 son alérgicos y solo uno de ellos recibe algún tipo de tratamiento. Con lo cual, de cada 4 pacientes alérgicos, 3 no hacen ninguna estrategia terapéutica para su problema, con lo cual tienen una calidad de vida muy mala y conviven y al mismo tiempo se acostumbran a convivir y tolerar esos síntomas. Con lo cual el consejo razonable es que los pediatras, los médicos clínicos, tienen harto conocimiento del tema, ellos sabrán derivar al paciente en el momento que corresponde. Y si eso no sucede, el paciente solo debe acudir a un especialista para tener un tratamiento especializado y personalizado para mejorar su calidad de vida, para que su enfermedad no progrese y para que en el tiempo su enfermedad no se complique cada vez más. Doctor, en esta pandemia los niños esencialmente se han visto privados de muchísimas actividades. Una de ellas tiene que ver con la escolaridad, otra con las actividades exrescolares, es decir, el deporte, por ejemplo, la danza, el fútbol, actividades que se hacen después del colegio. No tuvieron ni colegio ni actividades. Esta ausencia de actividad física, esta promoción tal vez al sedentarismo, mucha tecnología, mucho ocio, muy poca rutina, ¿ha impactado en la aparición de algún tipo de alergia en particular que antes tal vez no se veía en demasía? Sí, en realidad en niños el aislamiento en cuanto a lo infeccioso fue bastante beneficioso. El no ir al colegio, la no presencialidad, cortó la cadena de contagio de las infecciones virales, que no es un problema tenerlas en pediatría, no es un problema que los chicos la tengan. A veces las madres se asustan un poco porque los chicos repiten episodios virales, refrios, cuadros de congestión, cuadros similgripe y demás, pero eso no es un problema. Eso sí se interrumpió por el aislamiento. Pero al mismo tiempo los pacientes confinados al encierro y encerrados, como bien digo, en su casa, están mucho más en contacto con agentes que pueden provocar alergia. Entonces, así como lo infeccioso ha disminuido, lo alérgico cuando no está bien controlado, en estas épocas ha empeorado mucho. Y desde ya que el sedentarismo trae de la mano a las enfermedades alérgicas, sobre todo porque se suma un eslabón que hace algunos años no se relacionaba con la alergia y ahora se lo relaciona cada vez más, que es el sobrepeso o la obesidad. Hace unos 15 años, 20 años, nadie hablaba de este tema. Hoy se sabe que los pacientes alérgicos y obesos tienen un perfil clínico característico y que al mismo tiempo la obesidad o el sobrepeso los ayuda a desarrollar la enfermedad y a empeorarla al mismo tiempo. Con lo cual, lamentablemente, estamos en un escenario para los chicos alérgicos bastante complicado. Es decir, que es un punto más que nos alienta a buscar una solución definitiva de esta pandemia terrible. Doctor, recién usted planteaba la falta de tratamiento en un porcentaje elevado con respecto a estas alergias y en los menores. ¿Cuáles serían los síntomas? Por supuesto, en términos generales, porque hay cuerpos que tienen ciertas expresiones muy esenciales y muy específicas. Desde lo macro, ¿cuáles son esos síntomas a los cuales habría que prestar la atención para tratar y acompañar esta alergia o la que se presente? Los síntomas más comunes de alergia son la congestión nasal que le explicaba recién, la nariz tapada, el moco cristalino, secreción acuosa, se le llama eso, estornudos, la nariz del alérgico pica y además de eso, muy comúnmente se asocian esos síntomas, síntomas bronquiales, en lo que se llama hoy alergia respiratoria. Los síntomas bronquiales son la tos, la dificultad para respirar y el silbido, las sibilancias en el pecho que revierten con el uso de algún bronco dilatador. Pero al mismo tiempo, muchos de esos pacientes que tienen esos síntomas han comenzado precozmente con alergia alimentaria, es decir, especialmente episodios de diarrea o de dolor abdominal ante la exposición a determinados alimentos. Y en muchos otros, la puerta de entrada, en lo que se le llama la marcha atópica, es una enfermedad llamada dermatitis atópica o dermatitis alérgica o eczema, que es una enfermedad caracterizada por inflamación de la piel, en todas las enfermedades alérgicas la inflamación prevalece, con muchísimo prurito, especialmente desde el año y medio, dos años en adelante, en las zonas de los pliegues de la piel, en el codo, detrás de las rodillas, detrás de las orejas. Esa patología que afortunadamente desaparece sola en la gran mayoría de los pacientes, el 80% a los 8 o 9 años no la presentan más, los altera mucho a los chicos también porque altera mucho la calidad del sueño, porque todo lo que pica, pica más de noche, entonces de noche el paciente se desespera, tiene un sueño bastante malo, y si a eso se le acompaña la rinitis, peor calidad de vida todavía porque la no ventilación de la nariz hace que el sueño sea poco profundo, muy inestable, muy superficial, con muchos micro despertares, entonces al otro día el rendimiento intelectual y el rendimiento físico del paciente no es el que debe ser. Claro, recién usted planteaba el tema de la dermatitis atópica, que se va solo entre los 8 y 9 años, tal vez este criterio o este pensamiento, esta leyenda general de que las alergias se van solas, hacen que muchos padres no tomen tal vez los recaudos necesarios, ¿será por esta idea que uno tiene de que se van solas las alergias, pasado el tiempo, transcurrido algunos años, ingresando tal vez en la adolescencia? Es probable que venga por ahí este falso concepto o este mito de que las alergias se van solas, pero también es muy probable que venga, y en esto les complico un poquitito la cosa, hace muchos años un investigador chileno brillante que trabaja en Tucson, en Arizona, en Estados Unidos, él juntó un grupo enorme de pacientes y los empezó a seguir en el tiempo simplemente para ver la evolución natural de su enfermedad. Esos pacientes hoy son súper adultos, tienen cerca de 40 años y los sigue todavía, por supuesto se van cayendo algunos soldados que se van del estudio, pero la mayoría están en seguimiento. Ese estudio, una de las primeras cosas que mostró era que a los 6, 7 años, aproximadamente la mitad de los pacientes que hacían broncoespasmos, a ese problema lo dejaban de tener. El punto es que los pacientes alérgicos hacen broncoespasmos y hay pacientes que no son alérgicos que también los hacen. Esos pacientes que no son alérgicos son lo que él y ese grupo llamó los sibilantes transitorios, tienen ese silbido, esas sibilancias en el pecho, pero solo durante un tiempo, al tiempo pierden esa condición y eso desaparece. Pero nunca fueron alérgicos, nunca tuvieron ninguna otra manifestación clínica de su alergia, nunca tuvieron algún problema en su piel, no tienen esa congestión nasal permanente o casi permanente que tiene el alérgico, con lo cual no es tan difícil, ni hablar haciendo algunos estudios, intentar determinar qué paciente tiene un futuro promisorio porque va a dejar su problema solo detrás y qué paciente debemos abordar porque lo tenemos que ayudar para darle un tratamiento que lo ayude a controlar y a mejorar su enfermedad porque espontáneamente nunca lo va a pasar. ¡Gracias!